Y esta es una de tantas historias que ocurrieron en Tultepec. Leslie Monserrate Hernández logró salvar a sus hijos, sin embargo, no se sabe nada de su abuelita y de uno de sus tíos. A Leslie Monserrate Hernández Alvarado de 22 años, lo único que le salvó la vida a ella y a sus hijos fue su instinto de madre. En cuanto escuchó la explosión en el mercado San Pablito de Tultepec, solo pensó en proteger a su nena de dos años y al bebé de siete meses que trae en el vientre y corrió sin mirar atrás. Leslie dejó atrás, en el local número 35 del mercado de Tultepec, a su abuela, Eva Baez Palacios, de 65 años, quien fue a comprar a este mercado cohetes para ponerlos a la venta en su misceláneo ubicada en el municipio de Nicolás Romero y también las acompañaba su tío, Yasmany González Baez, de 29 años. Hasta el momento de esta entrevista en su casa, Leslie seguía sin saber sobre el paradero de su abuela y de su tío. Yo solamente escuché que mi tío le gritó a mi abuelita, mamá, y pues, como te digo, yo agarré a mi hija y me eché a correr y sin parar hasta donde pude protegerla un poco para que no le pasara nada. Después de ahí, unas señoras que de ahí mismo, de los locales, me ayudaron a que nos encerráramos en un baño donde había ya demasiada gente. Durante la explosión, a Leslie le cayeron encima algunas piedras que dejaron marcas en sus brazos. Sin embargo, el refugio que tuvo en el baño del mercado, ubicado a unos 20 metros de los puestos, fue crucial para que ella y las personas que ahí se resguardaron resultaran ilesas. Pues, esas gentes que tenían sus locales a la orilla, que alcanzó a correr antes de que llegara hasta ahí la explosión, fueron las que nos estaban auxiliando a los que íbamos corriendo. Sí, porque al momento de la explosión, como te reitero, volteó y pues ya había una enorme nube de humo y ya no se podía ver nada, entonces, pues, agarró a mi hija y sin pensarlo, o sea, corrí hasta donde pude. Me alcanzaron a pegar algunas piedras, me imagino, pero pues no, la verdad no me detuve. Lo único que quería era, pues, salvar a mi hija, que a ella no le pasara nada. Ya cuando volteó un poco más, pues ya, absolutamente no se veía nada, 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 nada. Solo humo y, pues, mucha gente que gritaba y que corría. Al momento de que terminó la explosión, Leslie caminó alrededor de los escombros para ver si hallaba a sus familiares. Sin embargo, ni siquiera encontró el carro en el que llegaron y había dejado en el estacionamiento. No, no vi ni el carro en el que íbamos, un derri blanco 2005. Ni encontré a mi abuelita, ni a mi tío. A más de 26 horas de la explosión en el mercado de San Pablito, todavía hay varias víctimas desaparecidas, como doña Eva, el joven Yasmany y también la señora María Angélica Rodríguez Rendón, de 44 años. La familia de Leslie se dividió para encontrar a su abuela y a su tío entre los hospitales, salas forenses, y estuvieron detrás de la zona acordonada del mercado San Pablito para tener algún tipo de informe con los peritos que trabajaban en la zona. Pues que la verdad sí nos ayuden, porque pues es mi abuelita sufre de la presión y entonces yo me imagino que por la explosión a lo mejor se puso mal, que nos ayuden a encontrarlos, que nosotros pues los estamos esperando aquí en la casa. Por favor, ayúdense a encontrar a Eva Maez Palacios, de 67 años, y a Yasmany González Baez, de 31 años, que los estamos esperando aquí en la casa, por favor.